lo dije hace un tiempo lo vuelvo a decir ustedes saben que cuando a faride le dieron su golpe bajo en la le quitaron la asignadura del distrito nacional muchos estaban muchos empezaron a hablar la retórica dentro del prm era decir que ella era demasiado grande para para cualquier puesto que faride podía automáticamente ocupar cualquier puesto en república dominicana porque ella estaba sobre calificada estaba sobre calificada es la palabra y yo era uno de los ya que no que una de las razones por la que faride raful le fue quitada la senaduría del distrito nacional es entre otras cosas primero por el sobrenombre que le pusieron la muda fue alguien que absolutamente se olvidó de criticar al gobierno cuando se hace algún préstamo cuando pasa algo terrible en el país pero no solamente eso sino que faride se preocupó más por todo el tiempo estar impulsando unas agendas en república dominicana que va en contra de lo que está socialmente establecido y lo que nosotros creemos como dominicanos somos conservadores pues allá todo lo que tenga que ver con feminismo con lobby lgbt etcétera 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 es lo que impulsa y le vamos a poner una muestra vamos a ver una sola muestra miren éste es castigarán con dos años de cárcel a quienes repriman y es que como decía faride raful en su intento de terminar con la familia tradicional dominicana y empujando agendas lgtb agendas de feminismo etcétera etcétera en república dominicana trató de impulsar una ley que dice castigarán con dos años de cárcel a quienes repriman a mujeres por su orientación sexual pero dónde está el truco el truco no estamos hablando aquí de mujeres tradicionales mujeres que no mujeres que nacen con sus órganos reproductores con cromosomas que son genéticamente mujeres sino eso engloba a lo que ellos definen como mujer que son hombres también que se auto perciben mujer pero antes de entrar en materia vamos a ver la ley dice creo que aquí vamos a mover un poquito a la derecha para que ustedes la puedan ver ahí la pueden leer completa dice un proyecto de ley que se estudia en el senado establece que serían castigados con dos años de prisión a aquellos que repriman y sancionen a las mujeres por su orientación e identidad sexual o por su expresión de género usted escuchó expresión de género estamos hablando de hombres significa que si tú le dices a un pájaro pájaro a ti te pueden dar dos años de cárcel por eso porque tú ve a los pájaros por lo que son pájaros hombres que se identifican como mujer que tienen su derecho de identificarse como eso pero yo no estoy obligado a verlo como mujer la ley me faculta pero faride entre otras cosas está impulsando este tipo de ley en deprimen de primera no de nosotros los heterosexuales que llamamos la cosa como son la iniciativa fue presentada y depositada por la vicepresidenta del senado faride raful la pieza incluye la violación por perjuicio hacia la orientación sexual identidad o depresión de género como una forma de violencia contra las mujeres que es el objetivo principal del proyecto de ley la propuesta legislativa remite al artículo 336 del código penal actual las consecuencias que tendrían quienes cometan violación contra las mujeres por orientación sexual no violación violencia de acuerdo con el artículo el delito sería sancionado con la pena de hasta dos años de cárcel por la impuesta por la discriminación o sea básicamente para vamos a aplatanarlo el concepto es que si tú llaman un pájaro paro te pueden dar son dos años de cárcel por eso que si tú a un tipo le recuerda que él es un hombre no una mujer lo que es una verdad biológica a ti entonces que castigar eso quitándole privilegio eso quitándole derechos a uno y dándole privilegios a otros entonces es la razón principal por la que farid era full hoy no puede ocupar un cargo a la senaduría de república dominicana ni debería ocupar ningún cargo de relevancia en el país porque entre otras cosas como dije anteriormente farid es una persona nefasta que todo lo que tiene que ver con una agenda 2030 en contra de la familia de república dominicana es lo que ella impulsa de la gente que odia absolutamente la familia pero que ha pasado en república dominicana a estos políticos que básicamente le quitaron su curules no se la dieron porque no podrían representar de la mejor manera han guardado silencio o simplemente no tiene la popularidad necesaria para ganar como es farid raful el prm ha decidido premiarlo y por eso sale este artículo de el nuevo diario que dice revelan faride olguín y andújar serán premiados en el gobierno tras sacrificar sus candidaturas este jueves revelaron que la senadora por el distrito nacional faride raful el alcalde por santo domingo oeste jose andújar y el comunicador salvador olguín serán premiados en el tren gubernamental tras sacrificar sus candidaturas en el partido revolucionario moderno prm según el periódico digital el suceso el juego de la política del patio trae como regalo que esos aspirantes que fueron dejados fuera de sus aspiraciones serán premiados con cargos en el tren gubernamental que serán anunciados mediante decretos por el presidente de la república faride aspiraba a volver a repetir como candidata a senadora por el prm en el distrito nacional pero el pasado mes de diciembre anunció que no irá por decisiones estratégicas del partido hasta ahora el partido oficialista no ha anunciado su candidato pero todo apunta a que será guillermo moreno en el caso de olguín éste aspiraba a ser el candidato a senador por el prm en bajabón pero según los resultados de la encuesta que dio a conocer el partido quien ganó la candidatura fue manuel maría rodríguez ortega ney rodríguez en tanto en ese veo el candidato alcalde por el prm será francisco peña el referido periódico digital señala que tanto el partido oficial de la liberación dominicana reformista social cristiano y la fuerza del pueblo cambiaron sus cuadros de candidatos por las alianzas que cuadraron para garantizar el poder en algunas provincias y eso precisamente lo que pasa señores que al final estos políticos se perpetúan porque la política en república dominicana no es más que un negocio lamentablemente por eso que tenemos que mantenernos vigilantes tenemos que mantenernos súper vigilantes con estas personas pero en el caso especial de farid en el cual nos las han metido por boca y nariz en el cual según el presidente era la candidata idónea que nadie le ganaba pero al final tuvo que doblegarse y recibir un puesto cualquiera en el tren gubernamental y teniendo que renunciar a sus aspiraciones pero tenemos que mantenernos vigilantes señores porque estas leyes estas agendas que se impulsan en república dominicana no solamente faride hay un grupo completo apostando a eso y diríamos que solamente se trata del prm no vamos a involucrar también a las fuerzas del pueblo con quien hizo la fuerza del pueblo un reciente una reciente alianza con opción democrática de minutos a bares y quién es este partido político un partido político de izquierda comunista que lo único que han hecho los comunistas de república dominicana es absolutamente nada hablar mucha plepla hablar mucha basura convertirse en lo que son teóricos pero que en la práctica no han hecho absolutamente nada se jactan del ajusticiamiento de trujillo pero ok que hicieron luego del ajusticiamiento de trujillo cuáles son los avances que ha tenido república dominicana impulsado por ellos después del ajusticiamiento de trujillo absolutamente ninguno nada cero nada entonces porque el afán de llegar al poder el afán de llegar al poder como hace la izquierda en latinoamérica en el mundo es simplemente beneficiarse porque a eso es que ellos juegan y hay de nosotros si algún día uno de estos partidos políticos llega al poder porque se jode república dominicana como se ha jodido todos los países la mayoría de países en donde la izquierda ha gobernado porque le hago una pregunta a usted amigo de izquierda amigo que impulsa estas agendas de izquierda de lgtb etcétera etcétera que impulsa faride y más herpas aromáticas en qué parte del mundo en qué países del mundo la izquierda es exitosa equiparada al capitalismo básicamente en ninguno por eso que yo digo nuevamente y con estas concesiones del partido revolucionario moderno a estos políticos que supuestamente sacrificaron su candidatura pero que en realidad en la mayoría de muchos casos no tenían el cuoros necesario ni la gente ni la popularidad para ganar simplemente los políticos de república dominicana como muchos del mundo no es gente que lamentablemente definitivamente van al estado a servirle a las personas no van al estado a servirse a impulsar agendas a buscar dádivas a conseguir dinero hacerse multimillonario a expensas de los derechos que nosotros tenemos como dominicanos a expensas de eso que no importa porque yo he sido crítico con eso lo voy a volver a repetir en algún momento como quisieron hacer con los presos va a pasar con los mismos haitianos esa dotación de documentación que están haciendo con ellos para luego utilizarlos como un arma política y quiénes son los que popularmente utilizan el arma política de los inmigrantes de los deposeídos la izquierda lamentablemente que vive demonizando al otro partido político pero que te vive prometiendo cosas que no puede cumplir porque ya para finalizar le voy a hacer una pregunta de la promesa de campaña que hizo rafari de raful cuáles fueron las que ella pudo cumplir de todo lo que ella le criticó al prm al pld que criticó el prm que ha hecho igual o peor en el caso de ya mil por ejemplo y y paliza que han sido que que despachaban con el fucal despachaba con el ese señor está preso aquí en los eeuu y a mí la breve que he dicho sea de paso una vez un comentario atinado sobre la relación que él tenía con 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 paliza y empezaron como somos del mismo pueblo padre la casa empezaron a investigar sobre mí que quién era yo que mi familia que sigo cuando porque son así desde que ven a alguien que cuenta la verdad dice la cosa como son o se osa hacer preguntas ellos se creen dioses y automáticamente empiezan a amenazar investigar pero no vamos a ampliar este tema y no vamos a ampliar este tema ahora me gustaría que tú en la caja de comentarios me dejen saber qué es lo que realmente farid ya ha hecho con su poder ayudó a que se cambiaran se formularán se formularán leyes a favor del dominicano no ha guardado silencio en todos los préstamos y encima de eso ha impulsado agendas que atentan contra la familia tradicional en república dominicana eso lo único que ha hecho faride con el gobierno claro y enriquecerse pero nada muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda ampliar estas y otras informaciones en john levy.com las noticias como son le damos un caluros aplauso por llegar al final de este contenido agradecemos bastante a todas las personas que siguen suscribiéndose a este mi canal recuerden mi nombre yo le vi analista político y comunicador un abrazo grande buenos días buenas tales buenas noches donde quiera que estés hasta pronto chau Gracias por ver el video.